En la música hay ocasiones en las que un tema se filtra por X razón, muchos factores afectan y en la mayoría de casos es algo relativamente malo, básicamente un tema es producto de mucho trabajo, detrás de cada proyecto hay mucha producción, muchas personas que colaboran y se llevan bastante tiempo. Para que un tema se lance también se contemplan distintos factores, la gente profesional sabe que un tema no se puede lanzar cualquier día del año, hay fechas específicas en las que si se puede lanzar un tema para que genere mayor alcance, es por eso que muchas canciones tardan bastante tiempo en salir. Ahora se preguntarán, ¿esto de qué sirve saberlo? Realmente no sirve de mucho para nosotros, pero sirve para valorar el trabajo que hay detrás de una canción y que no es nada bueno que se filtre. A pesar de todo, yo sé que nos gusta escuchar temas antes de tiempo y les vale un cacho de pepino todo esto. Así que nada, hoy les traigo 5 temas de Duki que fueron filtrados. Número 1. Hello Coto Remix. Hello Coto, uno de los mejores temas de Duki en su momento y también hoy en día, fue tan bueno que se grabó el remix con John Zeta, ICA y Anonymous. Todo iba bien hasta que surgió la pelea de Duki con Omar Varela. Así que con esto Duki no pudo subir el tema oficialmente, ya que si lo hacía, Omar Varela podría reclamar la instrumental, pues él fue quien produjo el tema. A día de hoy los problemas con Omar no se arreglaron, pero al parecer ya nadie habla sobre esto. No ha visto el problema, mi música en la calle quema. Somos dueños de la puta, nosotros no estamos en demas. Salimos del barrio, ¿de dónde salen los sicarios? Droga, riple, fruta, como coto pa' el timo a diario. Número 2. Secreto. A mí tengo un secreto en la boca y te lo quiero pasarme un beso. Dame permiso, decime si empiezo. Secreto. El tema del que más se habló cuando Supersangre Joven se lanzó. Se trata de una colaboración con Guayna y Farina, las expectativas son buenas, supuestamente se lanzaría más adelante con videoclip oficial. El detalle con este tema fue que Duki tuvo problemas con Oniria, el productor del tema. Así que debido a esto, sucede lo mismo que con el anterior tema. Los derechos de autor son para Oniria y no para Duki. Otra cosa que quiero mencionar es que al parecer ya no se llama secreto, sino más bien prometo. La verdad no puedo confirmarlo, así que vamos a dejarle secreto de nombre. Número 3. Billetes. Billetes se filtró el 17 de mayo del año pasado, pero casi nadie se enteró sobre esto. Se trata de un tema donde colaboran Duki, Kea y Neo Pistea. Es un buen tema, pero no tiene potencial para ser un hit. Se grabó a finales del 2018. El tema básicamente habla sobre todo el dinero que han ganado en sus shows alrededor del mundo. Número 4. Tengo lo que quiero. Tengo lo que quiero se filtró en octubre del año pasado. Se trata de una colaboración de Duki con Pim Flaco, Kinder Malo y CRO. No se sabe mucho sobre el tema, pero tenía pinta de que sería muy bueno. Número 5. Diablo. Diablo es un tema de Negrosanto en colaboración con Isia y Duki. No se sabe la fecha en que se grabó, pero suena a que es bastante viejo. Al parecer fue cuando Isia y Duki estaban consolidándose como artistas. Se filtró apenas hace dos meses y Negrosanto lo comunicó. Sinceramente este tema yo creo que nunca saldría. De hecho, yo creo que Negrosanto fue quien lo filtró. Realmente no hay mucho que decir. Yo pienso que filtrar este tema fue algo bueno, ya que como les dije, posiblemente no iba a salir nunca. Así que filtrarlo fue una buena opción. Así que nada, estos son cinco temas de Duki que fueron filtrados. Quiero que aquí debajo en los comentarios me dejes saber cuál es el tema que más te gustó o cuál es el tema que más esperabas. De mi parte, esto sería todo. Gracias por ver el video. Nos vemos a la próxima.